¡Hola, polinesios! ¿Cómo están? Yo soy Lesslie y yo soy Karen y estamos en un nuevo gameplay de los Sims 4 y bueno, ahora ya es nuestro tercer día. Rafa está muy cochino, a ver, no vas a salir, ay no, espérame, déjeme a ver. Rafa ahí se va a trabajar. Ya se va a ir. Se fue de cuidado súper temprano. Súper temprano, es que es el trabajo de astronauta. Y bueno, ¿qué vamos a hacer Lesslie en el gameplay? Vamos a conocer personas y vámonos a ir de antro y a insultar a personas. Pero ahorita te vas a trabajar. ¡Ay qué horror! ¿Por qué voy a trabajar tan temprano? Porque necesitas dinero. Ok, es que somos pobres, a ver. Bueno, entonces ¿quién quedas? Yo quedo. Tú quedas. Órale, despiértate. Ay, soy incomodidísima. Porque tienes hambre. Vente a comer este pan. No, estoy echada a perder. Comer, comer, comer. Comer ensalada huerta. Hacemos toda ensalada para que no engordes. Karen está haciendo su ensalada huerta para... Como que me perdí. Nuevo nivel, Karen alcanzó el nivel 2 de habilidad de cocina. Sí. A ver qué dice, hablar sola. Karen estás media loca. Hablar de la alta cocina, necesito hablar con alguien de la alta cocina. A ver, vamos a poner esto a la basura. Ay mira, vamos a pescar. Voy a pescar para que les haga un filetito. A ver, vamos a pescar dice, la nueva habilidad de pesca de Karen le permitirá pescar peces colgados en la pared o quedárselos en tu pecera. ¿No los puedo cocinar? Mejor hay que venderlos. Sí, mejor. Si no los puedo cocinar, no. Pues no. ¿Para qué los queremos de animalitos? Sí, mira ese grandote quiero pescar. ¿Cuál grandote? Ese grandote. ¿Este? Es muy grande. ¿Ese puede? Desaparece, mire este. Desaparecen, desaparecen. No, no pescaste ninguno. Ay muchacha, tienes que pescar uno. Sigo pescando, tranqui tronca. Rápido, pesca uno. Estás viendo mi habilidad, esta rayita que ven. Verde. De acá verde arriba de mi es la habilidad que yo tengo. A ver, vamos a ver qué es. Estoy incómoda, quiero ir a la pipí, llévame. Ah, vete a hacer pipí. Miona. Uy, ¿sabes qué te ve padre? ¿Qué? Me acuerdo que en Sims 3 ibas al panteón y te metías a las criptas, algo así y excavabas o buscabas cosas. Está padre eso, pero mira ¿qué pasó aquí? ¿Alguien se orinó? ¿Se descompuso algo? Déjeme verlo del mapa del tesoro. Se descompuso tu baño. ¿Tu baño? Nuestro baño. Tú lo descompusiste, Karen. A ver este mapa del tesoro. No, pues no puedo hacer como mucho. No. Reparar. Voy a ser la reparadora de la casa. Sí. Como toda una ingeniera. Toda una ingeniera. Órale, póngase a limpiar, mi hija. Sí, lo voy a adelantar. Apúrate. Tengo habilidad de destreza manual. Listo, ya que te pusiste a limpiar. Vamos a ir a un lugar, desplazarse antes de que te vayas a trabajar. Listo. Vamos a ver si podemos ir al panteón. ¿Eso es un panteón o qué es? La casa del gobernador. Venimos a ver esto. Se vienen a hacer. A veces. Ese es el ridículo. No, no es el mismo. Este es un pelirrojo y este es un morenito y hay mucha gente aquí. ¿A qué viniste ahí, Lesslie? ¿A qué me trajiste? No, yo quiero ir al panteón, pero creo que en el panteón aquí. Sí, búscalo. Tienes que buscarlo. Está dentro de aquí. Aquí hay una casa. ¿Qué hay? Guau, me encantaría vivir en una de las islas que están ahí. ¿A dónde llegaste? ¿A dónde me trajiste? No sé, vamos a ver qué es esto. Está charlando en grupo. Creo que es una galería de arte. Te traje al museo, Karen. Ven a apreciar esta. Cultiva mi mente. Sí, por favor. Es lo que voy a hacer, niña. Te puse. Lleva a otro lugar. Ya, te voy a llevar al club nocturno. A ver, vamos a ver qué hay ahí. ¡Listo! Esa es la dueña, seguramente. Vamos a caerles bien para que nos dejen trajes y nos de bebida. Sí, gratis. Presentación graciosa. Eso. Listo, Karen. A ver, vamos a verla porque no sabemos ni con quién estamos tratando. ¿Qué tipo de trajes le estamos tratando? Es pelirroja. ¡Ay, Dios mío! Está bien a la par y loca. Se ha llegado a la gente. ¿Este cómo se llama? Javier Beirora. Este es el loco, el ridículo. Está medio... ¡Ay no! ¿Dónde está la dueña? Ahí está. Vamos a... Alegre el día. A ver, que alguien se toque a tocar el piano, ¿no? No, ¿cómo? ¿El club nocturno qué? A ver, mejor ponte a cantar. A ver, contar chistes. Va, échate. Échate unos chistes. Doctor, ¿quién es? No sé. Ya estamos. ¿Le pasó algo? ¿Qué le pasó? No sé. Se volvió loco. No, es que aquí hay bocinas. Ve. No, está bailando. ¿Cuál le está dando? A ver, deja de estar platicando. A ver, ya quiero contar mis chistes. A ver. Ya, acércate. Todos andan del bartender. Contar chistes. A ver, ¿quién se empieza a reír? Ahí está. ¿A que le calles mal? A que le voy a bocitear. A aprovechar la bebida encima. Ya que está el bar aquí. Ya que está el bar ahí, pues creo que le estás cayendo bien en tu obra, en tu... En contar tus chistes. ¿Cómo se llama? Cuando platicas solo. Estando. Estando. No platicas solo. Bueno, preparar bebida para todos. Pedir papas fritas. No, porque no tienes papagas. Atender la barra. Vamos a atender la barra. A lo mejor me dan algo. Dinero. A lo mejor. Ya todos pidieron y se fueron. Ay, sí es cierto. Ay, Karen. A ver, ¿a qué no puedes agarrar? Ay, ya tienes más audiencia. Oye, Erick te odia. Con locura. Él no le habló. ¿Por qué me odia con locura? Pues no sé por qué. ¿Qué le dice? Por ser vacilona ya. No sé, Karen, no sé qué le dice. Dice si le pasa algo. Ay, esto también le pasa algo. Están bailando. Ay, qué bailes tan feos. Ponte a bailar. Ya, déjeme contar chistes. Mejor voy a atender la barra para que te ganes dinero. No puedo cerrarlo. Ya. Listo. Vamos a bofetear a alguien. Tengo ganas de que vayas a bofetear a alguien. ¿Por qué quieres descontrol conmigo? Quiero ver cómo preparas una bebida que... Es que nadie me pide bebidas. Yo creo que sí. Ay, amiguito. Creo que pides... Creo que haces unas bebidas tan malas. Ya. Ahí está. Ya. Ponte a hacer bebidas, mija. Ya pidieron. Un primer trabajo. Espero que me den propinas. Espero que ganemos dinero con ese mes de perder. Sí, yo también espero que ganemos dinero. Mira. Miren chavos, así se prepara una bebida con hielo. Echas agua y luego hielo. Sírvanse, chavales. Sírvanse, chavales. ¿Ya viste? No. Se acercó más para que le hicieras caso porque... Si no lo ves. Preparar bebida para todos. Flameado a la sal. Está cariñoso. Pero bueno, espero que les propina por esto, chavos. Y sigo teniendo a ese pelo. Me lo hago muy mal con él. Sí, por eso te digo que... Larry está contento. ¿Quién es Larry? No, no tengo ni a este tipo. Ah, ese nunca la había visto. Larry Jones. ¿Larry? ¿Larry Jones? ¿Quién es Larry Jones? No sé. Ah, ya sé quién es Larry Jones. Es muy chistocito. El bigotito. Está como enamorado, le aprieta algo. Le aprieta el algo. Pues yo creo que tiene ganas de ir al baño. ¿No quiere que se dé cuenta? Ve, está platicando con todo el mundo. Ve, hasta ya le van a... Ve, la dueña te va a correr, Ana Karen. Ah, no. Mira, les flamé algo. ¿Qué flamé es? Se entregué bebidas flameadas. Mira. Es un glotón, se va a moler de ebrio. Velo, tiene dos bebidas. No puedo creerlo, Karen. Soy toda una barista super intensa. Pues no he visto que hagas tanto show, eh. ¿Y dónde están los demás? Nada más andamos contigo. Todos están aquí conmigo. Ahí se entró la atención. Claro, porque eres la barista. No es la que cuenta chistes. A ver. Creo que todos están muy entretenidos. Ahí está. Sí, adelante. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Mejor ponte a bailar. Esta. Se murió bien. ¿Se murió? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué dice? Ah, es basura. No, no me pagan. No me pagan para esto. No podrías trabajar en este bar, ¿verdad? No sé. Vamos a ver qué hay arriba. Pues nada, los baños. Pues si alguien tiene ganas de ir al baño, puede ir. Bueno... Y las locas, no sé qué les pasó. Están bailando. Les di un ataque medio tremendo. Ya no quiero tener la barra, chavos. Ya me voy. Ya me voy. Y no ganaste nada, perdimos dinero. No gané nada. Perdimos dinero por tu culpa, Karen. Estoy bailando. Dicen, ya está del baño. Dime cómo bailo, con toda la actitud. Con toda la actitud, no, pero baila chistoso. No, no baila chistoso. Esos movimientos, ¿cuáles son, Karen? Pues los que me enseñaste. Lavadero, lavadero. Ya está, esta está peor, la más ridícula. La tienes lavadero, lavadero, lavando, lavando ropa. Pero quiero bailar más. Bailar en grupo. Pues a ver a quién quiere bailar contigo. No sé quién quiere bailar contigo. Echate mi cara de movimiento. Sí, mueve. Sí, sí. Te enseñé muy bien la de la ropa, Karen. Oh, mira la risa en sus movimientos. Y tú sigues trabada con el mismo paso, Karen. Esa que está bailando. Es la que te cae mal. Alguien apesta. ¿Soy yo? ¡Órale, vete! Apesto, adiós. Me va a dar pena. Karen, ya son las 2. Ya que se van a ser las 2 de la mañana. No te pases. Y yo aquí jugando. No puedo creerlo. Eres un desastre total. Bueno, vamos acá. Si ustedes no han llegado. Ya llegamos, solo que están en... ¡Es lo malo! Es algo que no me gusta. Algo que me gustaba mucho de sims es de que puedas estar usando todos los sims al mismo tiempo. Si no estuvieran en su casa, estuvieran en otra casa o con el amigo o en otro lugar. Y estos nuevos sims, si están en otro lugar que no sea su casa, es como no puedes usar a otros sims. Si no están todos en el mismo lugar y eso es algo como que no me gusta. Sí es lo malo, la verdad eso sí les falló. O sea, no sé por qué lo hicieron así. Ajá. Espero que con las otras expansiones sea como se mejore eso porque no está padre así como cargar... Cargar un lugar de otro. Exacto. Antes ibas en carro, aquí ya no existen los carros, antes ibas en carro a cualquier lugar. Tú podías ver como tu sims manejaba y ahora ni siquiera puedes ver... No, o sea es como esa parte donde está cargando a donde vas a ir, eso no me gusta. Es lo malo. Sí. Andas de apestosa, vamos a meterte a bañar y... Ya te vas a dormir. Energizante. No, porque yo me quiero que te de energías. Ah, perdón. Vamos a darte solo una ducha. Una ducha. Es una ducha tórrica. Tórrica. Como rápida ¿no? No sé. Tórrica. Noche tórrica puede hacer que los sims se sientan coquetos. Ah, pues qué harás en la ducha para que te sientas coqueta. Mira los otros hasta se durmió, no sé ni qué hicieron, pero ahí está Rafita. Y aquí ando yo durmiendo. Y aquí está Lesslie. Y bueno hasta aquí el gameplay del día de hoy, espero que les esté gustando. Pongan en los comentarios si quieren que sean así de cortitos los gameplay o un poquito más largos. Mucho más largos. Estos sims con este juego... ¡Ay! ¡Me voy a guiar! ¡Ve al baño! Vale, usar ya. Bueno, mientras voy al baño, el camino sería chistoso. Como con popis apretadas. Está bien. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Estos sims el día realmente es muy largo, no es como los otros que a lo mejor en media hora podría pasar como dos días o tres días. Aquí la verdad un día sí dura bastante, entonces es muy detallista este juego, entonces es como lo vamos a ir llevando a detalle. Espero que les esté gustando como lo estamos llevando Lesslie y yo. Y nos vemos en el siguiente gameplay, polinesios. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Los amo! Besos. Todo esto es a través de las cámaras, está muy... no me gusta este juego, muy malo. ¿Eso está más avergonzado? ¡Dios mío! Está en medio.